Al menos 15 personas que iban sobre una carroza alegórica durante un desfile del carnaval en Haití murieron en la madrugada del martes por una descarga eléctrica de un cable de alta tensión. El accidente ocurrió a las 2.48 de la mañana, en la capital, Puerto Príncipe, en el segundo día de festividades de carnaval, cuando se emitía un concierto de música haitiana, donde la mayoría de personas habría perdido la vida de manera instantánea. Así lo dijo en un comunicado el ministro de Comunicaciones, Rochis Frakois. La carroza transportaba a un popular grupo de rap haitiano llamado Barricade Crew. El cantante estrella del grupo, conocido como Fatom, fue alcanzado directamente por el cable caído y visto por decenas de personas. Se encuentra en estos momentos en estado crítico. Así lo informó el sitio Haiti Press Network. De acuerdo a las investigaciones, las víctimas murieron de manera repentina en medio del pánico que se desató entre la multitud que asistió al colorido desfile. Tras conocer la tragedia, el presidente de Haití, Michel Martelli, envió un mensaje de condolencia a las familias afectadas a través de su cuenta de la red social de Twitter.